Buenas tardes Pablo, pues se conoce que Murcia tendrá un centenar nuevo de kilómetros de carril bici, tanto carriles de pedanías como de financiación por las nuevas generaciones y de alta velocidad y nosotros vamos a preguntar a los ciudadanos de Murcia que les parece esta nueva iniciativa y así pues ya aprovechamos para ver cómo llevan el deporte matutino. Vamos a coger la bici y por esos carriles nosotros vamos a preguntar a los murcianos. ¿Qué te parece la iniciativa del ayuntamiento de incrementar los kilómetros del carril bici? Ah, pues me parece muy bien, porque hay muchas contaminaciones, hay muchas bicicletas que van por la carretera y hay que tener mucho cuidado. Hombre, a mí es estupendo, la bici cuanto más se use mejor, claro que sí. Pues me parece estupendo, porque es una cosa que se necesita para que también tienen derecho a pasar por el carril de la bicicleta y tienen su derecho para hacer su deporte siempre y cuando que respeten también a las personas que andan también por las aceras. Yo lo veo estupendo, es una cosa ideal. A ver, pues a mí me parece bien, pero yo no voy en bicicleta ni nada, ¿me entiendes? Lo único malo es que cuando me bajo del autobús, a lo mejor pase una bicicleta y me choco con una, ¿me entiendes? Pero bien, 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 porque así no va tanta gente en coche y tal. Pues en algunos casos bien y en otros, por ejemplo, como Miguel Induráin, mal, porque aquello está que no pasa nadie, todos los pivotes rotos y no entiendo ahí por qué le han hecho así, porque están cada dos por tres renovando aquello, pero no pasa nadie por ahí. Por aquí sí lo veo bien, que suba a la universidad, por ejemplo, o que suba a sitios a los centros comerciales y todo eso sí, pero los otros no lo entiendo. Bueno, pues me parece una buena medida, porque así se reduce la contaminación y para los ciclistas es mucho más cómodo expulcar el bici y no molestando a la gente que va paseando por la calle. Pues me parece estupendo, una buena iniciativa, ya que hay que hacer todo lo posible por cuidar el medio ambiente y es una buena manera de hacerlo, promoviendo que la gente utilice la bicicleta. Sí, yo creo que sí, siempre se puede un poquito más, pero sí. ¿La población murciana es una población activa en cuanto al deporte, ya no solo en la bici? Pues no mucho, en general en España son un poco vagos, pero hay gente que sí le gusta, pero por lo general no. Sí, es una población activa porque los murcianos nos gusta mucho hacer deporte, nos encanta hacer deporte desde toda la clase y además cuando llegan los días tan bonitos del sol y los días buenos. Y nos encanta también, la verdad que sí, aparte que yo soy también muy deportista. Yo creo que sí, según por donde le dé, si hay pandemia, después de la pandemia la gente va a hacer deporte. Yo creo que sí, que cada vez hay más gente que utiliza otros medios de transporte, aparte del tranvía o los coches, como la bicicleta o los patinetes. Y yo creo que sí, que la gente en general está más preocupada por hacer deporte.